Vamos a los saludos en Diario de Medianoche. Alejandra Paladino de Pilar quiere saludar a su hija Fiorella, que dio a luz a Gael, su octavo nieto. Así que bueno, le mandamos un beso a esa numerosa familia. Un saludo y mucha fuerza a Teo Leone. Le desean una pronta recuperación los muchachos de Explore Cab. Le mandamos un beso entonces a todos ellos y en especial a Teo Leone. Saludos para Pablo Andrés, que nos ve todas las noches desde San Juan, para Fernando Romano de Lules Tucumán y para Aldo Andrés Lencina de Corrientes Capital, que nos desea a todos un excelente fin de semana. Gracias Aldo Andrés. Muy copado. Igualmente, igualmente. Muy copado. Miguel. Saludamos a Brisa Ávila, que cumple años, y la saludan Juli y toda su familia. Así que un gran beso para Brisa. Muy bien.